La reparación del piso de la cochera de la casa, marcada con el número 1419 en la calle Monte Everest, entre la avenida Sierra Madre y Jardín Jalisco, generó un descubrimiento de un socavón gigante, un túnel o una galería filtrante frente a la vivienda, relató Juan Carlos Navarro, vecino de la colonia Independencia, desde hace 35 años. El socavón es inusual en la medida que tiene una altura de un metro con 80 centímetros, donde cabe una persona de pie y tiene una extensión de por lo menos 20 metros, donde se localiza otro socavón. Vecinos de la colonia Independencia llegaron al lugar para ver el túnel y tomar video y fotografías. Algunos aventuran versiones de que pudo ser un túnel para esconder algún bien valioso, sin tener datos que fundamenten su conjetura. Juan Carlos Navarro explicó que personal de protección civil y bomberos, obras públicas y la comisaría de la policía de Guadalajara ya visitaron el lugar y pusieron una cinta para evitar que siga el ingreso de Curiosos. Como puedes ver, empecé yo con los arreglos de mi casa, de ahí nos venimos acá porque yo tenía un flujo de agua muy leve y el albañil y yo decidimos abrir y nomás hasta la línea y al día siguiente nos encontramos con que ya estaba todo derrumbado y pues fue el paso a la entrada a la caverna o cueva, no sé cómo se lo pueda llamar. ¿En ese momento usted se ingresó para ver qué tan profundo era? Pues sí, sí nos metimos y pues vimos toda esta novedad, que está muy bien hecho todo, tiene una altura de más o menos de un 80, está muy bien hechecito las paredes, digo, esto no es del agua, no es de un flujo de nada, sino que tiene mano del hombre ahí. Será personal del CIAPA y de obras públicas quienes emitan una conclusión técnica de cómo y desde cuándo se formó el socavón, además de establecer si existe algún riesgo para las viviendas de la calle Monteveres, dijo Juan Carlos Navarro. No soy experto en la materia, pero creo yo, creo yo que sí hubo presencia humana haciendo esas cosas aquí, el fin de esto no lo desconozco. ¿Y ya vino gente de protección civil? Ya vino protección civil, ya vino CIAPA, obras públicas, ya o sea las autoridades pertinentes ya vinieron y pues ya delinearon aquí el tema, el área y se va a empezar a trabajar, yo creo que si no es hoy es mañana, se empieza a trabajar ya aquí. ¿No corre riesgo su casa? No, no, afortunadamente ya vimos que no corre ningún riesgo ni las casas vecinas, lo único riesgo que yo veo ahorita es el poste, es el único riesgo que veo, pero de ahí en más todo bien. El alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, dijo que este fin de semana personal del ayuntamiento acudió a la zona y darán un veredicto sobre la revisión del socavón o túnel. El día de ayer recibí el reporte de estos túneles que se tienen en los bajocalles, ahí en la colonia Independencia. Hoy muy temprano, porque ayer por la noche ya no había las condiciones de luz para hacerlo, pero hoy muy temprano ordené al coordinador de protección civil, Sergio Ramírez, el que puedan hacer una visita de inspección para saber exactamente qué se trata, porque los túneles no parecieran una formación, digamos, hecha por la lluvia, más bien parece una formación constructiva hecha a voluntad. Entonces, espero recibir el reporte en un par de horas más para poderlo compartir con ustedes. Durante el domingo, los curiosos seguían llegando a la calle Monteverest, pese a que la policía de Guadalajara estableció un cerco para evitar cualquier riesgo de derrumbe a quienes se acerquen. Con imágenes de Antonio Campos, UDGTV, Canal 44, Ignacio Pérez Vega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!